Tío, bienvenido. Sobrina, gracias por venir, me espero. ¿Para dónde le damos? Vamos tío. Tío, no, mira que esta babosa pesa, pues, tenga cuidado. Tío, bienvenido. Compa, ¿qué vas? Tranquilo, tranquilo. No hombre, solo una dirección la quiero preguntar. ¿Qué pasó? La tienda de Doña Juanita, no sé dónde. Ah, Doña Juanita. Doña Juanita. Ah, sí, mire. Doña Juanita, ¿qué es la señora? Sí, la... ¿La muchacha? Sí, qué buena. Espíjate, por un rato. Sí. Una hora más tarde. Ah, mire, es la viejita, la que anda allá. Ay, la que anda allá. Pobrecita de señora. ¿Ustedes viven enfermas o no? Sí. Pobrecita. Dicen que... Como que la columna se venció. Y todo el rollo. Entonces... Sería de ir a visitar, llevar algunos víveres. De repente, va usted a ir a organizarlo. Sí, pero hay que organizarlo, ¿no? Hay que ver que sean seguros. Sí, sería bueno porque la viejita es pobrecita. Espere, vení. Espere, estoy platicando. Tenga respeto. Sí, porque... Sí, da lástima a la viejita, la verdad. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ajá, este... Entonces, ¿sabe la dirección o no, compa? No, compa, la verdad que no conozco. Es que yo llegando al pueblo vengo y mi sobrina me lleva a mí. Ay, nos vemos. Llevo cero, tú solo perdes el tiempo, mire. Sí. Señor, súbase. Ay, gracias a usted. Mire que ya me había cansado, mamá. No, 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 no. Yo le llevo a la banqueta, no ve que la vamos a atropellar para que no sea bruto. Pues la verdad, un poquito. Puchica sobrina. Qué bonitas están esas estuatas. No se dice estuata, tío. No. Se dice menumentos. Qué chulos los menumentos. Ay. 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 Calor, güey. Calor, usted. ¿Qué está la familia? Ahí está la familia. No hay nada, usted. Nada. Nos vemos, pues. Pues, pues. Bueno. Ay. Ay, después de ese viaje me aflojó la panza. ¿Y mi tío? Sabel. Ay, mira, pues. Tío, ¿qué está haciendo? Ya que hay baño en la casa. ¿Ah? Allá había baño. Ay, guapullita. No avisan también, hombre. Espérame, solo me limpio. Y ese es chichicaste. ¿Ah? ¡Ay! Ay, Dios.